Hace un par de semanas habíamos presentado un proyecto muy interesante que consiste en la iluminación de 28 plazas en la Ciudad del Alto, un proyecto muy ambicioso porque los espacios que ustedes pueden ver eran espacios totalmente oscuros, eran espacios y plazas que generalmente hospedaban y albergaban a la inseguridad. Nosotros estamos iluminando estas plazas y le estamos cambiando la cara a la zona. Los vecinos y las vecinas obviamente están muy contentos de que se implemente este tipo de proyectos. Nosotros partimos desde Seguridad Ciudadana de la premisa de que una ciudad mejor iluminada es una ciudad más segura. Entonces, trabajando en esa tarea, en este primer proyecto, queremos nosotros resaltar también obviamente de que si bien tenemos todavía muchas otras plazas donde se tiene que implementar mayor iluminación, pero estamos totalmente convencidos de que este es un muy buen inicio que estamos teniendo y vamos a concluir las 28 plazas aproximadamente hasta el 15 de mayo. Vamos a tener ya esta primera fase concluida. Vamos a realizar las evaluaciones, las valoraciones de en cuanto a mejorado la percepción de seguridad fundamentalmente de la ciudadanía. Y bueno, estaremos ya proyectando la siguiente fase para también tener más plazas iluminadas y mejorar las que cuentan con iluminación y que en este momento, por temas técnicos o de mantenimiento, posiblemente están apagadas.